hola chicos aquí les traigo un trucazo para meter cualquier aeronave en nuestras instalaciones les recomiendo que sea el titán verdad ya que pues está saliendo trucos también para duplicar con el titán pues esto es solo sin ayuda de este truco chico verdad este está muy fácil espero que lo logre y pues de que también les pido que pues a ver si me dejan un like compártelo con tus amigos este si no te has suscribido pues suscríbete entonces chicos lo que vamos a hacer aquí los requisitos son puedes tener una bmx dentro de nuestras instalaciones y tener 3 bmx en un garaje verdad ya puede estar cerca el que digamos cerca de nuestras instalaciones también pues necesitamos el avión que vamos o sea que vamos a meter en nuestras instalaciones como yo yo voy a meter el titán verdad el titán lo voy a meter ahorita entonces este lo que voy a hacer este voy a lo vamos a guardar a vehículos y pedimos el titán solicitada y tantita no vamos a solicitar a las naves personales vamos a solicitar el titán luego les voy a traer también el truco de que también o sea para tener la bmx solo sin ayuda y luego duplicarlas también es solo sin ayuda solo tenemos que lograr meter una instalación y luego la podemos duplicar rápido muy rápido de hacerlo y pues ya duplicamos solo sin ayudas con los lg bueno chicos entonces aquí como ven ya me llegó el avión entonces aquí lo que voy a hacer mira aquí está en el mapa como ven ya me llegó ahí está entonces ahora lo que vamos a hacer es ya meternos a nuestras instalaciones o echen aprovechen este tu caso porque está muy fácil con nadie no ha subido a youtube esto yo lo he o sea lo he traído no más yo no logré sacar y pues verdad sí sí funciona y pues aquí lo que vamos a hacer es pues montarnos a nuestra y por nuestro o bmx que tenemos esta bmx se los va a perder porque se va a hacer un titán entonces aquí no la mato can y r ni rt nada de eso chico es pura si ya sabe que le tocan acelerar van a salir de la instalación y van a perder el aeronave que van a tener que volver a hacer el truco o sea otra vez llamar el aeronave y dejarlo afuera y ese entonces aquí lo que vamos a hacer es meternos en este huequito que está en el punto amarillo aquí vamos a meter en ese punto amarillo otro poquito vamos a acelerar ahí está otro poquito ahí está chico y como ven y entonces chicos lo que vamos a hacer aquí es darle tecla a para xbox one este tecla a y y la tecla y los dos de un tiempo para salir o sea como que los transportes vamos a montarnos a la bmx vamos a salir con ella ya como un titán va a ser ya saliendo afuera ya no va a ser una bmx va a ser un titán ok entonces los dos de un tiempo a y los dos de un tiempo como ven se montó y se vio que se montó y ahora pues salimos aquí estamos chicos como ven ya no está el titán estaba aquí en esta posición ya no está entonces ahora lo que vamos a hacer rico yo como tengo las bmx en mi apartamento entonces me voy a transportar allá con el mensaje que me ha enviado lester lo voy a hacer para llegar más rápido y si ustedes no están su bmx no la tienen sus su apartamento pues tienen que llegar hasta allá hasta donde tienen su garaje con la bmx Tienen que tener en el garaje 3 de mx muy importante tener 3 bmx y luego dar cancelar y me voy a para afuera porque ya tenemos de mx afuera está vamos a salir del apartamento le damos que sí está y aquí chico lo que vamos a hacer aquí este creo que le pongan mucho o sea mucho como mucho me llama este bueno interés como que le vamos a aceptar que le ponga mucho o sea como que le entienden o sea espero que le entienden a este este truco porque lo estoy haciendo despacio aplicándolo despacio verdad entonces aquí me dio la opción como tengo las 3 bmx que le dije que teníamos que tener entonces la más seleccionada la primera que tiene que ser la primerita vamos a dar que si reemplazarla verdad entonces ahora mire lo que va a pasar aquí ya tenemos 2 bmx porque porque ya la otra está como está en nuestras instalaciones verdad que es el titán casi mente entonces ahora vamos a salir afuera verdad vamos a salir afuera y lo que vamos a hacer es pues pedir a otra vez la bmx llamamos al mecánico y pedimos la bmx verdad vamos a llamar mecánico ya una vez salido afuera lo vamos a hacer un mecánico tenemos que pedir la bmx que tenemos en nuestras instalaciones por eso les digo tenemos que tener una distancia y luego lo que vamos a hacer ahí cuando llega la bmx pues la volvemos a meter a nuestro garaje y lo va a dar la opción como que está verdad esté lleno pero ya ve que faltaba faltaba una porque se los perdió una entonces aquí la vamos a dar a la verdad para meternos hasta la garaje lleno le vamos a dar que si verdad lo va a dar la opción va a aparecer el lado donde estaba la bmx como un titán así lo va a estar ahí está arriba dice titán tenemos dos lo vamos a dar y ya ahí está chicos y aquí como vieron ya tenemos tres bicicletas ya verdad ahí está verdad ahora lo que vamos a hacer es pues ya como yo tengo el mensaje de lester para llegar hasta nuestras instalaciones vamos a dar hasta allá para transportarnos verdad ahí está y llegando ahí pues ya vamos a no más vamos a ver si el avión está ahí pero como está muy grande como que se desaparece o está haciendo muchos ruidos verdad está golpeando mucho entonces una vez aquí chicos vamos a ver ya el truco ya está hecho ya tenemos que tener el avión cualquier aeronave que queramos recuerda el chico si no te has suscribido pues suscríbete compártelo con tus amigos ayuda también a tus amigos y dale like al vídeo y como ven ya tengo la de la voz sea el titán que era la dmx ahí está ya lo tenemos como está mi avenger verdad pero no hay ningún problema ahora pues les voy a traer el vídeo como duplicar sólo sin ayuda verdad con el titán bueno es todo por hoy chicos espero que les haya gustado ya sabes suscríbete compártelo con tus amigos ayúdales dámelo like pues hay que darle caña a esto porque pues así es nos vemos en el próximo vídeo ahora soy peor por ti sigue tu camino que sin ti me voy